¿Cuál ha sido la experiencia más loca que has tenido? Eso es fácil, la tierra. ¿La tierra? ¿Fuiste a la tierra? Así es. No te creo, ¿fuiste como humano? Lo fui. ¿Y son ciertas las historias sobre la tierra? ¿De verdad estaban atrapados en la tierra en una cárcel invisible? Algunos lo estaban. Lo sé porque fui parte de los voluntarios. Espera un momento. ¿Fuiste a la tierra como voluntario? Así es, tuve que hacerlo. Tenía familia atrapada en la tierra. ¿Pero cómo se puede estar atrapado en la tierra? Tendrías que verlo experimentado y sentirlo de manera consciente para entenderlo. Estando en la tierra, no recordarías nada. ¿Cómo no recordarías nada? Sí, nace sin tener ningún recuerdo de nada. Ni siquiera recordarías haber existido antes de la tierra. ¿Qué? ¿Cómo es posible eso? Así fue el diseño. Era parte de la trampa. Sumergirte en lo más profundamente posible. En una gran ignorancia y oscuridad. Y aún así, encontrar tu camino de regreso. Y recordar quién eres. Eso requería verdadera astucia y maestría. Guau, aún no puedo creer que te hayas atrevido a ir a la tierra. Cuéntame más. Bueno, el juego de la tierra tenía sus propias leyes y reglas que todos acordaron experimentar. Como la gravedad, todo lo que sube tiene que bajar. Como el tiempo lineal, al día le sigue la noche. Todos esclavos de las agujas de un reloj. ¿El tiempo? ¿Qué es el tiempo? ¿Ves que cuando nosotros pensamos algo se manifiesta inmediatamente? Bien, en la tierra había un retraso. Este retraso hacía que fuera más difícil. Cuéntame más. Antes de ir a la tierra, elegías a tu familia. Elegías también tu raza, pero sin saber las consecuencias que esto implicaría. También, en el lugar del planeta en el que querías nacer. Y cosas así. Oh, ¿podías elegir tu propio hogar? Exacto. Entrabas en la tierra como un bebé. Y eras completamente dependiente de los demás para enseñarte sus propias reglas y adoctrinarte con sus creencias. Pero como las verdaderas reglas fueron ocultadas, crearon otras en base al miedo y al control. Otorgando tu poder a entidades opuestas. Eso suena muy terrible. Lo fue para todos ahí. ¿Y qué hacías cuando muchas partes de ti estaban por todas partes en la tierra? Los miraba. Era muy gracioso. ¿Qué era tan gracioso? Ver a todos esos seres magníficos teniendo la experiencia más avanzada y desafiante del universo. Porque estaban totalmente despistados. Intentaba guiarlos lo más posible. Espera un momento. ¿Podías comunicarte con ellos? Sí, pero no podían oírme. Yo les mostraba sincronías, les daba impulsos para guiarlos a que actuaran. Pero no podían ver las señales. ¿Por qué no? No confiaban en sí mismos. No escuchaban su voz interior. ¿Por eso fue que llamaron pidiendo ayuda? Exacto. ¿Fue entonces cuando fuiste tú? No. Yo fui más tarde. Para los primeros voluntarios fue de lo peor. ¿A qué te refieres con que fue de lo peor? Bueno. Fueron expulsados de la faz de la tierra. ¿Qué? Sí, a los voluntarios. La oposición que estaba en la tierra era incomodada por lo que decían. La idea de que la población eran iguales devolucionados a los voluntarios, eso no les agrada. ¿Pero qué decían los voluntarios? Cosas como, todas las respuestas están dentro de tu interior. Puedes hacer cosas increíbles. Y más cuando eliminaron a los voluntarios. Tergiversaron los mensajes que dejaron para manipular y controlar y crearon más miedo todavía. ¿A qué te refieres con más miedo? El mensaje, tú eres parte de Dios, del todo, fue cambiado por la idea de que Dios está en algún lugar lejano. El mensaje de todas las respuestas están dentro de ti, fue cambiado por no puedes confiar en tu interior. ¿Y les creyeron? Así es, pues no tenían control de sí mismos. ¿Cómo pudieron creer eso? Tendrías que haber estado ahí para entenderlo. ¿Sabes que realmente creían que eran la única vida inteligente en el universo? Eso sí que es incomprensible, habiendo un universo tan vasto de materia y de energía. Lo sé. ¿Y qué pasó después? Los diseñadores sabían que el sistema solar iba a entrar en una sección de la galaxia que los humanos nunca habían experimentado antes, lo cual es un ciclo que se ha repetido durante millones de años. Una sección llena de frecuencias que podría reconectar el ADN humano. ¿Qué problemas tenía su ADN? Ya no funcionaba porque les fue dañado. Su ADN era la manera de comunicarse con su ser superior. ¿Por eso es que en la Tierra no podrían recordar nada ni escucharte? Exacto, pero había un truco con el nuevo plano. Solo aquellos encarnados en la Tierra podrían sintonizar las nuevas frecuencias. Entonces supongo que necesitaban más voluntarios. Sí, pero esta vez no corrieron riesgos. Para lograrlo se necesitaban millones en forma física, preparados y listos para sincronizar con estas frecuencias. ¿Son estos los humanos del siglo XXI de los que se cuentan tantas historias? Sí. Fuimos voluntarios llegados desde todos los rincones del universo para ayudar a despertar a los seres humanos. ¿Qué tenían que hacer los voluntarios al llegar allí? Despertarnos a nosotros mismos, sincronizar con las frecuencias y difundirlas al resto del planeta. Eso parece imposible. La mayoría de los que observaban el experimento de la Tierra no creían que podríamos lograrlo. ¿Y qué pasó cuando llegaste a la Tierra? Una vez en la Tierra, nos enseñaron las mismas creencias basadas en el miedo que habían sido programadas durante eaones en el tiempo. Vivíamos igual que todos los demás, sin tener ni idea de quiénes éramos ni de lo que estaba por suceder. Pero en cuanto la Tierra entró en esa nube de frecuencias cósmicas, empezamos a cuestionar todo. Y uno a uno comenzamos a despertar. Entonces el plan estaba funcionando. Así fue. Cuanto más confiábamos en nosotros mismos, más rápido nos recolectábamos en inconsciencia colectiva. Y más rápido empezábamos a recordar lo que estaba sucediendo. Y cómo estábamos esparcidos por todo el planeta. Y de esta manera la frecuencia planetaria empezó a elevarse rápidamente. ¿Y qué pasó cuando la frecuencia del planeta comenzó a elevarse? La experiencia humana del tiempo se comenzó a acelerar. Empezaron a manifestar sus creencias cada vez más rápido. Los que estaban consumidos por el miedo creaban más miedo todavía y eventualmente la Tierra se descontroló. ¿Qué quieres decir con que se descontroló? Las creencias humanas de bajas frecuencias que habían controlado la especie humana durante eones ya no podrían existir al no ser compatibles con las nuevas frecuencias. Entonces comenzaron a autodestruirse y todo el mundo cayó en un caos total. Eso suena aterrador. Pues lo fue para aquellos que vivían con miedo. Pero para nosotros los voluntarios sabíamos que era el final de la vieja energía y el comienzo de la nueva. ¿Y qué pasó después? Se llevó a un punto crítico en nuestro despertar y creamos la nueva Tierra. ¿Y qué pasó con la vieja Tierra? Continuaron permitiendo que aquellos que no podían soltar sus miedos completaran sus lecciones. Pero para nosotros creamos una nueva Tierra correspondiente con nuestra frecuencia más elevada. Y así de fácil todas las creencias basadas en el miedo simplemente desaparecieron. Y en un instante todos recordamos quienes éramos, recordando que estábamos todos conectados en una sola conciencia. Y dejamos de lastimarnos, comenzamos a respetarnos los unos con los otros y a experimentar el verdadero significado del amor. Respetando nuestro poder de crear y creamos una nueva Tierra sin miedos. Respetando nuestro poder de crear y creamos una nueva Tierra. Respetando nuestro poder de crear y creamos una nueva Tierra.